Cariño santo Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Te haré mi vida y me ha dado gracia Cariño santo, como me duele Que tus delicias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Se ando tomando para olvidarte Hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo Como me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Te ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver